¿Qué le pasó a su vivienda? Yo estaba para Salcedo, yo estaba en una vela, una cuñada mía, y me desesperé, salí como a la una de allá, con bien. No sabía nada, cuando llego, me quedé con el pelo. Estaba mi esposo aquí, mis hijos, estaban atocados, y cuando una vez se la llamó, ¡ahí fue, ahí fue! Y empezó por aquí, por la cuñada principal, la salitación. Y yo me sacó de cosas, que usted estaba oficiando, y yo estaba venido, 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 ¿y qué provocó el incendio, señora? ¿Perdón? ¿Qué provocó el incendio? El tostador. ¿Cómo le llaman esto para acá, señora? Hermana Mirabal. Hermana Mirabal. Calle 23. ¿Y el nombre suyo es? María Alejandrina Arla. Se prendió, siento el humo, la vecina me llamó, y se estaba prendiendo la casa. Cuando ya, cuando tengo la cara, ya, ya la casa está prendida. Pero es un cortocircuito, un cortocircuito. Yo vino de allá, de la mitad de la habitación. No hablábamos, y ahí no hay algo. ¿Un cortocircuito? Sí, un cortocircuito. ¿Nos perdieron todos ustedes, entonces? Todos, 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 sí. ¿A qué hora ocurrió esto, más o menos, usted me dice? Esto fue a la, a la una de la tarde. ¿Cuál es el nombre suyo, señor? Eduardo Rosa. ¿Cómo le llaman esto para acá? Esto es Hermana Mirabal. Ah, bien, muchísimas gracias. Hermana Mirabal.